Música Precisamente a Daniel, en la nota de un cabal, le pregunté a un niño viejo, porque mi amigo el camino, ya me va claro en el pueblo. Él no quiso responderme, no quiso perder su tiempo, y agarrando a sus guayales, se enterró en el llano adentro. A la lana se secó, solo está el caballicero, sabiendo que una centella malogró a su compañero. Pobre mi caballero Luz, campo de los guatajaros, suelo santamarieño, donde modesta edicación, le dieron con mucho empeño a aquellos primeros pasos de un carmenal caballero. Música Música